Es un programa informativo con elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia tipo A. Y es una producción nacional independiente de Rafael Nieves, bajo el número 26.588. Gerencia para Todos y Rafael Nieves están en acción con soluciones para alcanzar sus objetivos. Estrategias productivas, economía, finanzas personales, emprendimiento, seguros y consumo inteligente. Bienvenidos a Gerencia para Todos, la primera iniciativa de emprendimiento, economía y liderazgo. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, porque nos escuchan mundialmente a través de la web en diferentes longitudes y latitudes del mundo. Por eso, buenos días, buenas tardes, buenas noches. Miren, hay muchas personas interesadas en el tema de emprendimiento, porque se han dado cuenta, sobre todo las personas que ya han construido emprendimientos, aunque sean atómicos, muy pequeños, que sí resulta, vamos cumpliendo con las reglas del emprendimiento. Y aquellas personas que no han emprendido y que han visto a su alrededor cómo otros emprenden, también se muestran interesados. Por eso, la misión de nuestro programa Gerencia para Todos es difundir estas ideas y realizar una suerte de coaching activo, un coaching financiero, un coaching de vida con acción, porque lo hemos desarrollado como una guía que nos ayuda a difundir estas ideas, a expandir el conocimiento sobre el emprendimiento, a practicar el emprendimiento. Estamos centrados en todo aquello que pueda ayudar a encauzar todas las inquietudes de las personas que nos escuchan. Muchas inquietudes que no han sido resueltas, otras inquietudes que están latentes. Hay muchas personas que se han comunicado con nosotros sin esperanzas para obtener una respuesta, obtener soluciones. Muchas personas que están encerradas en un cúmulo de problemas, problemas que requieren apoyo para aplicar un método práctico, sencillo, basado en herramientas. ¿Qué brindamos a través de este coaching? Y lo hacemos siempre a través de este programa. Y también a través de nuestro curso La Máquina Financiera que editamos en el Colegio de Economistas, conjuntamente con el Colegio de Economistas. Por eso siempre les invitamos a escribirnos a nuestro email, gerenciaparatodosya.gmail.com gerenciaparatodosya.gmail.com y participar en este curso. Miren, es muy importante que juntos descubramos cuáles son las llaves que abren las puertas del éxito, las puertas del desarrollo personal. E insisto en el tema del desarrollo personal, porque si pensamos individualmente alcanzamos metas grupales y cuando se ha hecho al revés no resulta, fíjense que no resulta, no resulta así. Y no estamos promocionando el egoísmo, todo lo contrario. Pero cuando una persona se desarrolla personalmente, está incapacidad de ayudar al otro, eso es muy importante. Cuando el piloto de una aeronave entra en crisis esa aeronave, el que se coloca primero la máscara de oxígeno para que esa aeronave llegue a su destino, el piloto, e inmediatamente se la coloca e inmediatamente se la coloca al resto de la tripulación y al pasaje pues de ese avión. Pero la primera máscara se la coloca el piloto, porque es quien va conduciendo esa aeronave. Si él se la coloca de último, todos perecen. Entonces, es tan importante que individualmente nos desarrollemos, porque eso va a ayudar al resto del grupo. Y si todo el grupo se desarrolla individualmente, todo el grupo será fuerte. Pero el primer paso lo damos nosotros personalmente para convertirnos en emprendedores. Y esas llaves que nos permiten abrir esas puertas están dentro de nosotros mismos. Suena una frase, suena una frase, un cliché, pero es cierto. Lo que pasa es que no lo aplicamos. Nos preferimos aplicar las frases negativas y tóxicas que también hemos aprendido. Entonces, cuando hablamos del coaching financiero, del coaching de vida con acción, nos referimos a que debes comenzar ya. Por eso les invitamos, por cierto, a que nos escriban a nuestro email gerenciaparatodoya arroba gmail.com gerenciaparatodoya arroba gmail.com para conocer todas sus inquietudes aquí en Gerencia para Todos. Aplica la gerencia en tu vida productiva. Obra como la naturaleza. Haz lo necesario y hazlo bien. Gracias. 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 Gracias.